Así es, y con uno roda en la banda, vamos a volver a saludar el primero para otro, que se está en la banda para la televisión, y el grito de la piedad. Esa, es la de los señores de la televisión, de la televisión, de la televisión, de la televisión. ¡Señores, señores, 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 señores de la banda, ahí, ¡vamos! ¡Aquí se abre el camino, 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 es parte del camino, incluso, aquí es el mejor de saludos. ¡Vamos, todos con los señores, ¡vamos! ¡Vamos, todos con los señores! ¡Vamos, todos con los señores, 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 señores de la banda, ahí, ¡vamos, todos con la cosita buena!